Música Señoras y señores, en la Comunidad de Madrid tenemos clara la necesidad de apoyar a los autónomos porque son ellos los que con su esfuerzo, junto con los empresarios, crean negocios, oportunidades y, por tanto, empleo y riqueza para todos. En esta misma línea quiero anunciarles que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará esta misma semana el primer plan específico de empleo para autónomos de la Comunidad de Madrid. Con este plan vamos a impulsar la actividad de los autónomos madrileños y a ayudarles a resolver gran parte de sus problemas. Un plan dotado con 16 millones de euros que beneficiará a 25.000 trabajadores por cuenta propia. Vamos a apoyarles en la constitución de los nuevos negocios, abonando hasta el 80% de los gastos de su puesta en marcha. Vamos a dar ayudas para favorecer la contratación de desempleados por parte de autónomos por un importe de 2.500 euros por cada contrato de trabajo de al menos seis meses y de 4.000 euros por contratos indefinidos. En el caso de que el trabajador autónomo sea una mujer embarazada o vaya a realizar una adopción a acogimiento familiar, no le exigiremos el periodo mínimo obligatorio de contratación de los seis meses, sino que podrá contratarlo por el tiempo que considere necesario para su baja maternal. También a los desempleados jóvenes que se constituyan como autónomos y hayan capitalizado el desempleo como pago único, les subvencionaremos el 50% del pago de sus cuotas a la Seguridad Social por el tiempo que tenían derecho a cobrar ese desempleo. Por eso también reforzaremos las actividades de información, asesoramiento o también les ofreceremos locales para instalar estas nuevas actividades. Mi objetivo, señoras y señores, es que la comunidad de Madrid y la vida de los madrileños vaya cada día mejor. Y para lograrlo es para lo que trabajamos todos los días. Lo hacemos con hechos y no con falsas promesas. Lo hacemos sin agitar pancartas con grandes proclamaciones de generosidad. Quienes se quejan amargamente por una supuesta secular opresión centralista deberían explicar por qué, cuando el Estado se ha descentralizado como nunca, es Madrid la región que mejor ha aprovechado el autogobierno. La realidad, demostrada con datos objetivos, es que los madrileños son los que más aportan al conjunto de España. Y lo hacen orgullosos. Los madrileños nunca dirán que España les roba, porque creemos en una nación solidaria, vertebrada y cohesionada. Porque sabemos que la iniciativa de miles de individuos particulares es mucho más poderosa y solidaria que el más benevolente de los gobiernos. Ese es mi objetivo. Para eso trabajamos y seguiremos trabajando mientras tengamos la confianza de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!